La educación superior tiene el poder de abrir puertas y transformar vidas. En el Santa Rosa Junior College, nuestros objetivos son ayudar a encaminarte y a mantenerte en la ruta, asegurarnos de que tengas los recursos que necesitas para encontrar tu camino y alcanzar tus metas. Los sólidos servicios de apoyo para los estudiantes del SRJC incluyen servicios de salud física y mental en el campus, así como distribuciones de comida gratuita y acceso gratuito al transporte público. Se encuentra disponible en el campus vivienda accesible para los estudiantes, en el Poly Hall. Lo que me gusta más sobre el SRJC son las actividades y recursos que tienen aquí. El Centro Queer Resource Center proporciona visibilidad para los que son parte de la comunidad LGBTQIA y también apoyo aquí en el campus. Te proporcionamos el apoyo académico que necesitas para tener éxito en el salón de clases. Las bibliotecas del SRJC ofrecen espacios ricos en tecnología para que los alumnos estudien, se relacionen y aprendan. Los bibliotecarios están disponibles en persona y en línea durante las horas de operación. Tenemos disponibles laptops, hotspots, calculadoras y más para sacarlos y usarlos o para llevárselos en préstamo por el semestre. El Centro Tutorial proporciona tutoría gratuita individual y para grupos pequeños en muchas áreas de estudio, que incluyen matemáticas, inglés, química, física, idiomas y más, para los estudiantes de todos los niveles académicos. El Centro de Escritura ofrece ayuda gratuita individual para cualquier tarea por escrito que los estudiantes pudieran tener en cualquier materia. Cuando estés listo para buscar un trabajo, el Centro de Carreras te ofrece ferias de empleo, talleres, internados y clases de experiencia laboral. A donde sea que quieras llegar, el SRJC te puede ayudar a conseguirlo. Aprende a tu manera en el Santa Rosa Junior College.